Bueno seguimos con el segundo vídeo de la clase de hoy, habíamos entonces establecido el cubo moviliente, yo lo que hice ahora en el pizarrón es el cubo ampliado, como ustedes ya lo tienen de la clase pasada, no dibujé la trama de fugantes como verán, la trama de fugantes no la dibujé para no ensuciar un poco el dibujo para que quede más claro ahora cuando vayamos a poner las cosas adentro y dibujé la redeta de fuga vertical, la redeta de fuga horizontal, el cuadro, el cubo ampliado y en este caso de todas las posibilidades que había de ver el cubo, es decir de cómo verlo, tomé que uno de los puntos de fuga quedara adentro de la hoja, evidentemente el FZ y el FI quedaron afuera, por lo tanto ahí uno debe basarse en la trama de fugantes, pero la trama de fugantes no la dibujé, vamos a asociar, cómo procede uno al trabajo, dibuja la trama de fugantes, dibuja el cubo, lo dibuja en la hoja grande, por lo tanto puede ser que los tres puntos no hayan quedado fuera de la hoja, está bien, puede pasar, evidentemente la posibilidad de que nos quede un punto fuera de la hoja es solamente un punto, nosotros dos, los tres nunca pueden quedar dentro de la hoja y dibuja toda la trama de fugantes como la misma la clase pasada, pon un sulfito arriba, perdón, antes del sulfito el cubo envolvente, la recta de fuga vertical, la recta de fuga horizontal, el cubo lo hace más fuerte que la trama para que se vea bien, pone un sulfito arriba, pega el sulfito y a partir de ahí va a empezar a ubicar las cosas adentro del modelo, yo ve que acá, perdón, antes de eso, o sea, adentro del modelo no, el modelo adentro del cubo, eso es lo que quiero decir, cómo vas a proceder a ubicar el modelo adentro del cubo, bueno primero tenemos que ubicarnos como lo estamos viendo, esta fotografía del cubo envolvente es una fotografía que sacó un observador el punto de vista que nos estaba mirando desde acá, quiere decir entonces que este punto que se ve como una recta vertical, es esta recta vertical que aparece acá, así como este punto que es una recta vertical y tan planta, es esta que está acá, esta que está acá atrás, sería esta que aparece acá atrás y esta sería esta, el primer dibujamos como si fuera transparente o como si fuera en realidad una especie de estructura para poder ubicar las cosas adentro, para que nos sirva como espacio estructurador del modelo, el cubo envolvente envuelve entonces como hemos dicho 16 por 16 a el modelo que tenemos ahí, yo marque aquí un puntito, punto A, que en planta sería ese y en el alzador tendríamos que ver si es este que está acá o este que está acá arriba, eso es lo que tenemos que ver ahora supongamos que ese punto A es este que está acá abajo, o sea que si esto, en realidad no hay punto A abajo porque como veíamos en la perspectiva, el punto A, este que aparece acá, es o este que está acá no es que está en el piso, o este que está acá arriba, vamos a tomar como que este punto A sea este voy a poner aquí o sea que del prisma este que está acá arriba, este punto A es en planta este, en el alzador de este canal no el de arriba, acá en planta puede ser el de acá o el de arriba ese punto A tiene coordenadas, coordenadas tridimensionales en este caso en un cubo en planta bidimensionales, yo podría tener las coordenadas de ese punto A tomando esta dirección quiero decir, si estuviéramos en una axonometría y no en una perspectiva cónica ustedes estuviéramos en este punto A en un cubo no lo voy a hacer, es por eso lo hago chiquito acá en un cubo, no, ustedes tienen el cubo este que está dibujado inclusive con la oculta que está dibujado ahí en perspectiva axonométrica y quieren ubicar este punto A, siendo esta la dirección I esta, la dirección X y tengo que ubicar este punto A y usted me dice, si no pasa nada o sea, la dirección, tomo en dirección I la distancia que hay que se enfrenta acá, ¿no? se enfrenta en dirección X al punto A, que en este caso son 6 yo puse algunas contas más que me estaban en el video anterior que me parece que aportan que este, por ejemplo, este cuadrado de c por 6 y acá aporté esto de 6 porque no estaba al rato de cuánto sobre salía pero bueno, está, pegué la dirección y me salía vuelvo al punto A el punto A tiene coordenadas en este eje 6 y en este eje 8 porque acá dice 6 pero acuérdense que el cubo está un poquito desfasado avanza un poquito para acá con 2 o sea, 8 de este lado y 6 de este lado uno dice, ah, bueno 8 de este lado y 6 de este lado y después viene, ¿no? con paralela pero no pone 6 acá pone 6 por el coeficiente de I pone 8 por el coeficiente de X y si después, después que está el punto tiene que hacer una altura esa altura que en este caso 4 a multiplicar algo el coeficiente de Z fue rápido porque ya no saben lo han hecho de hecho lo han hecho cuando tenían que ubicar un punto con la pirámide volcada cuando hicieron la axonometría así que no no me voy a detener en eso pero eso que es tan fácil en un sistema que es paralelo a un sistema axonométrico en el sistema cónico tiene sus complicaciones bueno, vamos a dejar acá el cubo este de la axonometría para ver las diferencias en el sistema axonométrico las direcciones las aristas que van en una dirección por ejemplo la dirección I esta, esta, esta y esta son las cuatro paralelas entre sí y de la misma dimensión son iguales mientras que en el sistema cónico si esta fuera la dirección I esta, esta, esta y esta son las cuatro diferentes y además fugan a un punto no son paralelas como aparecen acá son paralelas en realidad pero en el dibujo fugan a un punto lo mismo pasa con la dirección X estas cuatro que están acá serían estas y que fugan al punto FX y ni que hablar de las verticales que acá son todas paralelas entre sí pero todas estas fugan al FZ entonces primer inconveniente cuando nosotros tomamos medidas en el sistema diédrico y lo ubicamos en el sistema axonométrico que son sistemas paralelos que no son sistemas cónicos va a estar a tomar la media y multiplicar por un coeficiente en este caso el coeficiente de Y para este lado el coeficiente de X y para arriba el coeficiente de Z para ubicar cualquier punto que ese coeficiente es constante es un coeficiente un 0, algo ya lo sabemos no voy a repetir todo eso lo sabemos en videos anteriores que es constante que permanece constante mientras que en el sistema cónico nuestra dirección Y, X, Y, Z van variando una medida que está más cercana a nosotros es siempre si pongamos que tengo una medida constante esa medida se va achicando a medida que va yendo al punto de fuga va tendiendo a 0 aquí en el punto de fuga se hace 0 sería su imagen en el infinito quiere decir que la medida que yo tomo sobre este eje sobre este eje ya no se multiplica por un coeficiente constante sino un coeficiente que va tendiendo a 0 entonces ahí hay otro inconveniente dos inconvenientes las rectas no son paralelas y además no viene lo mismo bueno vamos a ver cómo resolvemos ese problema entonces para eso me voy a valer de una consecuencia del teorema de Tales no viene el caso ahora del teorema de Tales es un teorema que dice que dada dos o más rectas que son cortadas por unas de rectas paralelas esas rectas quedan divididas en segmentos respectivamente proporcionales no importa qué quiere decir lo que importa es para qué usamos eso que acabo de decir miren ustedes una cosa supongamos que tenemos me estoy ganando el chico del pizarrón pero supongamos que tenemos una recta cualquiera espero que se vea acá esa recta cualquiera con cualquier ignación tomé justamente inclinada por aquí y eso supongamos que esta recta mide yo que se no sé una medida que la esa recta la quiero dividir entre 3 bueno fenómeno la medís dividís entre 3 la medida y marcas un tercio cada una sin ningún problema pero supongamos que ese segmento de recta mejor dicho ese segmento mide yo que sea 34 centímetros mira no pasa nada es 11,33 pero está esa medida 11,33 con la regla con los milímetros yo puedo recurrir a esta consecuencia del teorema de Tales que es la siguiente yo puedo elegir una recta auxiliar una recta auxiliar una recta auxiliar que si sea una medida múltiplo de 3 y que esté agarrada a uno de los extremos de esta recta por ejemplo a este o a este cualquiera supongamos una recta cualquiera tomá uno de los extremos agarrá uno de los extremos de esta recta esta recta por ejemplo y supongamos que esta recta si aquella mide a 34 es el que se mide a 30 y entonces puedo marcar 10 y 10 con la recta exacto sin ningún problema es así la puede dividir el test es decir tomo una recta auxiliar ¿dónde la tomo? tomá uno de los extremos de la recta coloco una recta un segmento de recta auxiliar a uno de los extremos de la que quiero dividir del segmento que quiero dividir y esa recta ya le doy un valor múltiplo de 3 porque si es que divide entre 3 múltiplo de 3 que me da 30 y para dividir esta que es la que me interesa hago lo siguiente primero uno de los extremos entre la recta auxiliar y la que quiero dividir ¿está? y trazando paralelas a la unión a esa unión de los extremos trazo una paralela acá y otra paralela acá ¿vieron? la recta que en principio no podía dividir porque no me daba exacto queda dividida en 3 partes iguales y eso se cumple sin importar el tamaño de esta recta sin importar el ángulo que esté separada de ella puede estar más ángulo menos ángulo vamos a hacer tomada del otro extremo vamos a dar lo mismo voy a ¿vieron que me dio ahí esas tres? bueno voy a borrar ahí un poquito de esta y voy a tomar otra recta auxiliar yo que sé una desde acá y más así con otra en creación más larga incluso a la que divido también en tres partes iguales uno los extremos trazando paralelas a la unión de los extremos me da exactamente lo mismo que uno a los otros o sea no importa el que extremo esté agarrado no importa la longitud de la recta no importa el ángulo con que esté dividido que si trazo paralelas a la unión las uniones van cambiando de acuerdo a la recta pero una vez que tengo una unión trazo paralelas a esa unión la otra recta queda dividida proporcionalmente con respecto a la que tomé auxiliar bueno eso ocurre geometría plana ¿verdad? vamos a pararnos en eso para poder ubicar medidas adentro del cubo envolvente si bien estamos en el sistema cónico voy a regenerar primero en el cuadro que me hice pomada acá ahí está bueno ¿de qué manera? por ejemplo las coordenadas del punto A en planta son 6 en este sentido 6 en este sentido 8 en este sentido 8 en este sentido y 4 en altura 4 en altura ¿está? bueno uno entonces lo que puede hacer es lo siguiente esta recta es la que puede ser la equivalente a esta que está acá y esta la equivalente a esta que está acá así como la vertical la equivalente es en esta esta vertical esta es la más cercana de nosotros la que está de punto hacia nosotros ¿cuánto vale en la realidad esta arista que aparece acá? bueno vale 16 ya que esta vale 16 era un cubo esta vale 16 esta vale 16 y esta vale 16 ¿está? o sea la realidad vale 16 así como tenía antes la de 34 centímetros ahora tengo una de 16 que está jugando que ustedes me dirán bueno no está en geometría plana no está frontal no sé pero vale 16 si yo tomo una recta auxiliar perdón antes de eso esa que vale 16 y esta que vale 16 la quiero dividir en una relación que es 6 y 10 ¿verdad? porque estoy buscando el punto 6 esta que vale 16 y la alterada quiero dividir en una relación que es 8 y 8 para contar estos dos puntos y después tendré una altura para ubicar sobre esta vertical una división que es 4 y el resto o sea 10 perdón 10 no 12 porque el cubo quiere 16 por 16 entonces olvídese de arriba vamos primero abajo yo necesito este punto que es el punto el punto de 6 centímetros de esta distancia ubicar esos 6 centímetros acá teniendo en cuenta que esta vale 16 pero no puedo ubicar 6 y no puedo no puedo ubicar 6 derecho ni tampoco puedo decir en una regla de 3 bueno mira esta regla esta regla esta regla mira esta regla mide 28 28 es a 16 como 6 a X y se haga una relación no no puedo hacer eso porque ya no es lineal esto esto 6 si yo le metiera 6 6 6 cada 6 que se va sacando acá se van achicando cada vez más entonces voy a aplicar eso que aprendimos en detalles voy a tratar de dividir esta que vale 16 ayudándome de una recta esa recta para que no esté pasándole lo mismo que ella no debe fugar porque si no va a pasar lo mismo o sea cuando tome las medidas sobre esa recta si está fugando también cada medida se va a tener que achicar voy a tomar una recta de modo tal que pueda tomar las medidas sobre ella de manera que no se deforme por ejemplo si la recta es frontal si la recta es frontal no se está así si está así evidentemente si ustedes toman estos tramos son cada vez más chicos si acá tuvieran ustedes la posibilidad de ver las medidas de la recta no se va a ver pero los tramos estos primeros tramos son todos iguales sin embargo acá en este lugar se van a ver más grandes y aquí se van a ir achicando cada vez más ¿por qué? porque están perspectivas pero si la pongo así si la pongo frontal las medidas son todas iguales porque están frontales al observador o sea paralelas al cuadro entonces yo voy a tomar una recta frontal recta frontales a infinita ¿verdad? esta, 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 esta todas son frontales la que yo quiero además de ser frontal le voy a pedir que sea horizontal horizontal también a infinita pero esta tiene que cumplir las dos de condición frontal y horizontal o sea una recta así y por supuesto como la que quedó debileta va a estar tomándole agarrada a uno de los extremos este o este es mejor este porque así la dibujo acá afuera del cubo ¿no? voy a dibujar acá una recta frontal van a ver que después convenientemente es mejor tomarlo acá arriba a ver si se entiende capaz de hacerlo arriba esta recta estoy tomando auxiliar tiene que valer 16 un múltiplo 16 o una recta proporcional a 16 o sea que usted me puede decir bueno toma directamente 16 me di 16 acá y chao no nos compliquemos más o sea si yo mido acá 16 la recta de aquí a ahí aquí esta recta la frontal está muy poquito separada vale 16 ahora va a ver una cosa ¿qué hice después? unir los extremos o sea que unir este punto con este ¿no? la recta que quiero dividir es esta que está acá la recta auxiliar es esta y después que fue unir los extremos o sea unir los extremos esta razón es por la cual digo que es mejor hacerlo acá arriba porque está tan cerquita una de otra que la unión de los extremos es ingorrosa compleja y además inexacta entonces convendría que esta auxiliar que tomé acá de 16 en vez de tomarla acá frontal y horizontal la tomara acá arriba recuerden frontal y horizontal ¿qué quiere decir que es frontal y horizontal? que es paralela a la recta de fuego horizontal por eso la tomaría arriba lo hice abajo un poco porque la habíamos hecho abajo también allá para entender el procedimiento desde lo que hayamos hecho en la axiomotría ¿no? ¿y cuánto tiene que medir? 16 muy bien 16 y me dio acá ¿vieron? unir los extremos acá es más fácil claro medirán ustedes sí pero cuando una después es el punto A te va a dar en el techo bueno pero después lo ubicaré a la altura que sea en vez de unirlo el punto A acá abajo este punto A encontrarlo con la unión ¿y qué hice después? unir los extremos muy bien sobre esta recta que mide 16 quiero dividir esta que está acá voy a tomar esta media entonces 6 va de este lado para acá o sea de acá para acá no voy a tomar de acá para acá de acá para acá mido los 6 y luego los 10 entonces supongamos que bueno se me fue acá acá están los 6 o sea esto quedó 6 y 10 tal como está esto que aparece acá ¿qué hice después con aquella recta de acuerdo a los atales? tracé una paralela a esta recta desde acá pero pero y aquí viene la salvedad en el sistema cónico ¿qué pasa con las paralelas? fugan de manera que unir este extremo esta recta con esta para trazar una paralela desde acá hay que trazar una recta que fuga al mismo lugar que esta así como esta y esta son paralelas y van al mismo punto de fuga esta y esta son paralelas van al mismo punto de fuga una paralela desde acá a esta recta hay que trazar una que fuga al mismo punto de fuga de esta recta ¿cuál es la pregunta que surge entonces? ¿cuál es el punto de fuga de esta recta? bueno el punto de fuga de esa recta está ubicado mejor dicho en la recta de fuga horizontal el punto de fuga de esta recta está ubicado en esta recta de fuga horizontal ¿por qué? digan ustedes porque es una recta horizontal ya que este es el lugar geométrico de todas las horizontales es el lugar geométrico de todos los puntos de fuga de las horizontales por lo tanto si acá toda la recta horizontal tiene su punto de fuga acá esta como es horizontal tiene su punto de fuga acá inmediatamente está preguntando ¿cómo sabéis que es horizontal? vamos a ver eso en el próximo video y ya que necesitamos que el punto de fuga caiga dentro de la recta de fuga elegiremos una recta mayor para que cuando cortemos podamos encontrar el punto de fuga dentro de la recta de fuga horizontal vamos entonces al tercer video para ver por qué esa recta es horizontal